El documento más antiguo que se conserva en Villafranca es de 1481 d.C. y se puede observar en la Sala 13 del Museo. Otros 31 documentos muy curiosos le acompañan en esta sala, documentos que nunca antes habían visto la luz. Se trata de la exposición documental Memoria Oculta de la ciudad de Villafranca, removiendo el pasado que ya se puede visitar y que ya está inaugurada. En circunstancias especiales, el hecho debe ser más rápido que el pensamiento. Palabras del conquistador extremeño Hernán Cortés. Frase célebre que se recordó hace dos meses desde el Archivo y el Museo de Villafranca. ¿Cuándo surgió la idea? Que a continuación detallaremos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Brevemente decirles que hoy marcamos un día especial en el calendario o agenda del Museo de Villafranca como referencia a una insólita exposición hasta ahora en la sala del mismo y que esta tarde tenemos el placer de presentarles. Esta muestra didáctica de bastante horas de trabajo es el resultado de un proyecto que surgió allá por el mes de octubre entre la archivera Tere Blanco y un servidor, después de haber estado exponiendo individualmente durante dos, tres veces al año el documento del mes. Antes de dar paso para más detalles de la exposición a los responsables de concejalías de régimen interior y museo respectivamente, los cuales dieron total confianza para el desarrollo de este proyecto, quisiera agradecer el enorme esfuerzo y dedicación a la ya mencionada compañera Tere Blanco Camacho Archivera, pese a momentos adversos. Agradecemos del mismo modo la colaboración de Elisa Grajera, bibliotecaria, Francisco Javier González, voz en voz de la proyección que a continuación veremos, igualmente José Sallago Pardo por la edición del mismo y, bueno, a las compañeras de turismo que van a realizar las visitas guiadas durante todo el proyecto de exposición. No podíamos quedar sin mencionar o hacer mención especial al secretario general del Ayuntamiento, Francisco Javier del Corral, como responsable de la guardia y custodia del archivo municipal y el habernos dado la facilidad para poder sacar temporalmente o de larga temporalidad este archivo municipal que es de todos. Buenas noches, como ha comentado Pepe, vamos a explicar un poco en qué vamos a encontrar en esta exposición y qué se ha querido hacer desde la Concejalía del Régimen Interior con esta exposición. Bueno, digo que qué se ha querido hacer y creo que lo hemos conseguido. Vosotros vais a ser los juzgadores de si hemos conseguido o no. Lo que queríamos dar era visibilidad a todos los ciudadanos del gran tesoro oculto que guarda nuestro archivo municipal. Como indica el título, removiendo la historia oculta de Villafranca, lo que se quiere decir es que hemos revuelto más de una caja de las que tenemos en este archivo y de ahí hemos sacado todo lo que pensamos que son documentos históricos importantes de nuestro municipio y que los queremos poner en valor. Se han sacado documentos que van tanto desde el siglo XV hasta el siglo XIX y podemos decir que esta exposición consta de dos partes. Un vídeo en el que uno puede introducirse mentalmente en la época histórica de la que vamos a hablar de esos documentos que va desde el siglo XV hasta el siglo XIX. El vídeo dura alrededor de unos 20 minutos, 20, 23 minutos. Y otra que es una muestra de 33 documentos que han sido elegidos y que son bastante interesantes no sólo por su contenido sino también por su tipo de letra y sus contenidos. Vamos a encontrar más bien de todo un poco. Y yo personalmente quería destacar dos documentos que a mí me han llamado bastante la atención. Uno es el documento número 31 donde se otorga el título de ciudad a la villa otorgada por Alfonso XII y otro es el documento 33. Cuando don Fernando y doña Isabel de Castilla, los reyes católicos de España, otorgan cartas de privilegio y confirmación a la villa de Villafranca de una sentencia dada en 1481 por don Alfonso de Cárdenas, maestre general de la Orden de Santiago, por la que se deslindaba y amosconaba la dehesa de Villargordo. Como veis, tenemos bastantes documentos que os invito y os animo a que vayáis viendo con tiempo. También se va a entregar, la tenéis ahí, una guía en la que se invita a todos los asistentes mayores de 12 años a participar en un concurso en el que se deberá transcribir un texto sacado de un documento histórico archivístico. Y que, bueno, ahora va a pasar José Manuel a daros con más detalles la exposición, que desde luego que no debéis perderlo. También como concejal de régimen interior, pues quiero destacar sobre todo que cuidemos nuestro patrimonio histórico documental que tenemos en el ayuntamiento y que no solamente nos sirve para nosotros, sino que nos servirá para para los que vengan. Y bueno, yo desde aquí, esto no está aquí escrito, pero sí que de verdad quería dar las gracias a Teres, yo personalmente, porque desde que se incorporó a trabajar con nosotros, siempre me transmitió la pasión que ha despertado por los documentos que ha ido viendo poquito a poco. Y siempre me decía, Carmen, es que tenéis un tesoro que aquí no se muestra, un tesoro que de verdad le va a encantar a la gente. Y sé que esta exposición, José Manuel y yo le hemos hablado, que tanto ella como Pepe le han dedicado muchos minutos, muchas horas, y la verdad es que es de agradecer, porque nosotros podemos dejaros, pero si vosotros no hacéis ese trabajo tan bonito y un trabajo tan laborioso que habéis hecho, desde luego que esto no se puede compartir con nadie. Por eso os doy las gracias enormemente. Buenas tardes, mi agradecimiento en primer lugar a todos los que nos acompañáis en este día tan importante para el Museo de Villafranca. Quiero daros la bienvenida a esta institución, un edificio emblemático que promueve el conocimiento, difunde nuestro patrimonio histórico e impulsa la investigación histórica y científica, apoyando la gestión documental, como en este caso con esta exposición del archivo histórico municipal. Imagináis que estos documentos no hubieran llegado hasta nuestros días. Viviríamos sin pasado, pero también sin futuro. Y veamos por qué. El archivo municipal de nuestra localidad fue visitado y estudiado frecuentemente por nuestro ilustre paisano don José Cascales Muñoz, mencionándolo además en su obra del año 1904. Fue durante años exhaustivamente también examinado por don Antonio Solís y, entre otros, fue objeto de atención en el trabajo realizado por Pilar Casado. En los últimos años, como ha dicho Pepe López, este museo ha puesto en valor nuestro archivo a través del documento del mes expuesto en la recepción del museo. Y en estos meses, el trabajo de la archivera Teresa Blanco y Pepe López, del equipo del MUBI, hoy ve sus frutos en esta exposición. En cuanto a su ubicación, el archivo municipal ha estado siempre unido a la casa consistorial. De hecho, ha pasado por cuatro emplazamientos distintos. Desde la Plaza Vieja, la calle Hernán Cortés, más tarde la tercera planta de este mismo edificio, mientras fue ayuntamiento hasta el año 2000, ocupando en la actualidad un espacio digno en el nuevo ayuntamiento de la Plaza de España. Quiero expresar con esto que, sin la labor de estudio, protección y preservación que han llevado a cabo generación tras generación, hoy Villafranca carecería de un patrimonio único e irreemplazable, uno de los más importantes de la provincia de Badajoz. A lo largo de esta joya de exposición que tenemos hoy, podremos ser testigos de la vida en nuestra ciudad desde el siglo XV. A través de estos documentos, seremos fieles testigos de las actividades administrativas, culturales, intelectuales, de las diversas actuaciones y decisiones que han ido conformando la identidad de Villafranca tal como la conocemos hoy. Aparte de contener el alma de muchos villafranqueses e intentar acercar a nuestros vecinos a la historia, a su historia, el objeto de una exposición didáctica como es esta, es poner de relieve la evolución de nuestra sociedad, de nuestra comarca y de nuestra provincia. Esa es la responsabilidad social que este museo no puede eludir, la empatía histórica. Continuamente trabajamos para que este museo, además de ser una de las principales herramientas turísticas que tenemos en Villafranca, que además desempeñe un papel activo en nuestra sociedad. Y esto ocurre con esta exposición. Acercando estos documentos históricos a nuestros visitantes, podrán contextualizar acontecimientos que generen esa empatía de la que hablo. En las vitrinas se reconstruyen puntos de vista de personas relevantes, formas de actuar, contextos históricos donde se tomaban decisiones. Podremos analizar motivos, ideas, creencias. La habilidad de generar empatía histórica en el museo nos permitirá enorgullecernos de los nuestros y fomentar aquello que nos une. Por haber conseguido este reto a través de este excelente trabajo que habéis hecho, tengo que agradecer a la archivera Teresa Blanco, a Pepe López del MUBI, Elisa Grajera de la Biblioteca Municipal, Francisco Javier González y Pepe Sayago por la edición del vídeo, que veremos a continuación. Al equipo de la oficina de turismo que trabaja sin descanso, lleva unas semanas a tope. Y a Francisco Javier del Corral, secretario general del Ayuntamiento, por darnos acceso a este rico patrimonio que tiene Villafranca. Como decía, a continuación vamos a ver un vídeo que va a situar al visitante en las distintas épocas de la historia de las que se han elegido los documentos, que luego podremos ver en la sala 13, en la segunda planta. Los documentos están agrupados por series y cada uno tiene una sinopsis del texto transcrito y una reseña histórica para que todos podamos saber qué es lo que ocurría en la época del documento que estemos tratando. Anuncio también que vamos a entregar una guía con el contenido de la exposición y un concurso que vamos a lanzar, que habrá que transcribir según las reglas paleográficas, un documento. Nada más, a mi total agradecimiento sumo mi deseo de que visitéis la exposición y que cada uno de nosotros, desde el área que nos corresponda, sigamos valorando y ejerciendo eficazmente la gestión de nuestro archivo. Después de estas palabras se proyectó un vídeo sobre el archivo municipal. También relata la forma de vida de nuestros antepasados, sus costumbres o anécdotas. Y concluimos donde empezamos. Terelemus nos recomienda que los analicemos con detalle. Buenas noches, simplemente agradecerles que hayan podido venir a la inauguración de la exposición y sobre todo dar las gracias a los compañeros que tanto han trabajado para hacer posible que hoy podamos disfrutar de estos documentos que, aparte del valor histórico que tienen, es un lujo poder ver estos documentos originales, tanto su contenido como su letra como su valor histórico. Cada uno de ellos que vamos a ver en la vitrina tiene al lado una tablilla para que podamos apreciar cuál es la transcripción del documento original y también una breve referencia histórica al contexto. Una vez que hemos disfrutado del vídeo que se muestra en la sala 4, es un lujo poder ver los documentos originales en estas vitrinas, de los que nos gustaría destacar algunos de ellos. Son en total 33 sacados de los 133 cajas que pertenecen al archivo histórico municipal y que por primera vez van a ver la luz en esta exposición. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de patrimonio no nos referimos solo a edificios patrimoniales, que los documentos son también una joya, un valor incalculable. Estos documentos, para que nos hagamos una idea, son documentos que pertenecen al patrimonio de los bienes culturales y documentales de España. Son documentos que tienen mucho valor. En esta primera exposición, que intentaremos que sea permanente, se han expuesto 33, pero nos gustaría en el futuro dar continuidad y que se fueran exponiendo distintos documentos, ya que son muchos los que pertenecen a estos siglos, desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. Tenemos, por ejemplo, que destacar el documento número 1, que está en la vitrina del fondo. En ese documento es cuando se establece la delimitación del territorio de la dehesa de Villafranca, la dehesa de Linojal, con los territorios colindantes de la Fuente del Maestre, Los Santos, Azeuchal, Almendralejo y Rivera. Hay otro documento también que llama mucho la atención, que es este, en el que vemos la espada. Es un documento perteneciente a la época de Carlos V y en ese documento se establece que se permita llevar a las personas que acudían a las cortes, que fueran con su arma, en este caso, como son espadas, lo han querido representar los compañeros con esa espada. Hay otro documento también muy curioso, que, porque entre los documentos vamos a encontrar, por ejemplo, algunos expedientes judiciales, y entre esos documentos, por ejemplo, hay algunos que aparecen condenas por la realización de unas monedas falsas. Se habían fabricado monedas falsas y ese documento de condena aparece en estos archivos. Los podemos ver, por ejemplo, en esa vitrina. Otro documento curioso de los que aparece aquí está, por ejemplo, el que también se sabe que en 1526, o 1566, perdón, ya se jugaba y se apostaba con dinero. Entonces hay un documento del rey Carlos V y de su madre, Doña Juana, en el que se establece que no se penara a las personas que jugaban con cantidades menores a dos reales. ¿Qué otras curiosidades? Pues aparece, por ejemplo, un documento que aparece una dote de un matrimonio que se permitía llevar o que se debía llevar cuando una persona se casaba. Hay muchas curiosidades. Otro de ellos, por ejemplo, es el que aparece en la condena a los soldados que eran desertores. Entonces también se les condenaba y ese documento también está expuesto. No recuerdo ahora mismo así ninguno más, pero hay también uno muy curioso, el de la lechuza, le llamo a mis compañeros, que es una persona que se le muere una lechuza y pide que se le paguen 200 reales porque se le ha muerto el animal. Y entonces, pues, es una exposición que yo invito a conocerla, pero que hay que dedicarle tiempo, porque cada día a lo mejor podemos disfrutar de unos seis documentos, cinco, cada uno, el tiempo del que disponga, que es una exposición que va a estar aquí mínimo durante un año y entonces, pues, es para disfrutarla, leerla y el mismo día leerse los 33 documentos. Desde aquí, simplemente, animarles a que la conozcan y que será un placer si necesitan algún tipo de ayuda. Muchas gracias.